En las últimas horas el gobierno británico informó que por primera vez desde que comenzó la guerra allí en Ucrania por la invasión rusa va a proveer a Ucrania, al presidente Zelensky, de estos misiles, los Brimpton 2. Ahí los están viendo, así operan, tienen el doble, llegan al doble de distancia que los que hasta ahora se les estaba suministrando que eran de 80 kilómetros. Estos tienen un alcance de, ahí los vemos en acción, de 160 kilómetros o más, pero son muy precisos porque tienen dirección de rayo láser e infrarrojo. Hasta ahora Occidente se había negado a darle este tipo de armamentos a Ucrania justamente para no llegar, para no pasar la frontera allí en Rusia. Sin embargo, el curso de la guerra y las necesidades en este momento del curso de la guerra por parte de Zelensky, ustedes recuerdan que le ha pedido nuevo armamento a Occidente, han decidido enviar este tipo de armas. Rusia ya está preparando una protesta por este hecho porque dice que puede llegar hasta su territorio. Así funcionan los misiles de altísima precisión que Gran Bretaña le hará llegar a Ucrania y puede terminar de cambiar el curso de la guerra, al menos eso sostienen.